Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Aldrich y les doy la bienvenida a mi canal de Aldrich Collection. En esta ocasión les estaré mostrando esta hermosa reproducción de la máscara del señor Espanto Jr. Y bueno, tal vez algunos de ustedes se preguntarán, ¿quién es este luchador? Para los que no lo conozcan, el señor Espanto Jr. es hijo del luchador Jesús Andrade, aquel luchador que en su carrera luchística encarnaría varios personajes como lo fueron el Santo Negro, el Espanto Jr. y Pentagón. Pero hablar del personaje del Espanto es hablar de mucha historia dentro de la lucha libre mexicana, ya que este personaje data de los años 50 y 60, en donde la época de oro de la lucha libre estaba en todo su esplendor. Originalmente el personaje nacería a finales de los años 50 con el señor José Vázquez Bernal, dándole vida así al Espanto I. El señor Vázquez tendría un amigo de su infancia, el cual entrenaría junto con él este deporte y portaría el nombre de Espanto II. Y con esto nos referimos al señor Fernando Cisneros, aquel luchador que también interpretaría el personaje de la furia. Posteriormente se incorporaría el señor Miguel Vázquez Bernal, hermano menor del señor José Vázquez, conformando así la tercia de los hermanos Espanto. Una tercia 100% ruda, con mucha técnica y gran calidad luchística, logrando así convertirse rápidamente en los favoritos de la afición de los años 60. Ganadores de muchos trofeos, campeonatos, máscaras y muchas cabelleras, la tercia de los Espanto fue sin duda alguna una de las mejores a nivel nacional, siendo el Espanto primero el que más sobresaldría de los tres, llegando a ganar más de 7 máscaras y 12 cabelleras en su haber. Pero si el enfrentamiento que más se recordaría sería aquella rivalidad que sostuviera contra el San, el enmascarado de plata, la cual llegaría hasta las máximas consecuencias un 25 de noviembre del año de 1963, siendo este enfrentamiento uno de los más recordados debido a lo sangriento de este evento. Posteriormente también caerían la máscara del Espanto II y el Espanto III, este último ante Huracán Ramírez en el año de 1964. Y bueno, después de estos tres luchadores, existieron más personas que portaron el nombre del Espanto, como lo fue el Espanto IV y el Espanto V, hijos legítimos del señor Miguel Vázquez, o sea, el Espanto III. Asimismo, también está el hijo del Espanto y el Espanto II, los cuales llevan ya mucho tiempo con este personaje. Pero sería en la década de los años 80 cuando aparecería el señor Jesús Andrade Salas, usaría el nombre del Espanto Jr. El señor Andrade contaría con el permiso legítimo del señor Fernando Cisneros, o sea, el Espanto II, para usar su nombre. Sin embargo, habría que aclarar que el señor Andrade no era familiar de ninguno de los espantos originales. Iniciando como el Espanto Jr., posteriormente cambiaría al personaje del Santo Negro y sería el primer pentagón, pero lamentablemente en 1996, tras una mala caída, el señor Andrade se retiraría de la lucha libre. Y aquí es donde empieza una nueva historia, ya que como lo mencioné al principio de este video, el señor Espanto Jr. es hijo legítimo del señor Jesús Andrade, debutando en el año 2010 con el personaje del Moro Jr., ya que su abuelo utilizaba también este nombre y posteriormente utilizaría el nombre de hijo de pentagón, hasta que en el año 2011 cambiaría su nombre al actual, como lo conocemos hoy en día, el Espanto Jr. o el Espanto Jr. Andrade, como también se le conoce en redes sociales. Aclarando que a tan poco tiempo de su debut, el señor Espanto Jr. Andrade ha sabido colocarse dentro de los favoritos de la empresa CMLL, ya que hoy en día ha pisado los planos estelares de esta empresa y es sin duda alguna un excelente rudo. A mi sano juicio, considero que el cargar con esta máscara es llevar una gran responsabilidad, ya que es una de las máscaras con más trayectorias y más emblemáticas dentro de la lucha libre mexicana. Y es importante mencionar que el señor Espanto Jr. Andrade ha sabido llevar en alto el nombre del Espanto, ya que hasta el momento ha demostrado ser un rudo con grandes cualidades y mucho desenvolvimiento en el cuadrilátero, comprometido con su máscara y su carrera luchística, así que le deseamos lo mejor en su carrera. Y bien, esta hermosa máscara está confeccionada en tela tipo licra lisa metalizada y el antifaz está hecho en vinil blanco, y realmente es un hermoso diseño, el cual no podía faltar en mi colección personal. Algo que me gustó mucho esta máscara es la renovación del diseño, ya que a pesar de ser el diseño original, las líneas transversales hacen que luzca más agresivo y se ve muy sensacional, ya que se ve un diseño más fresco y actual. ¿Ustedes qué creen? Y bueno, también como es costumbre en este canal, les muestro esta hermosa figura customizada de 10 centímetros, en donde se muestra el equipo con el que se presenta el señor Spanto Jr., luciendo una camisa sin mangas y un pantalón y botas en color negro, y un calzoncillo en color blanco. Pero algo que sí es de admirar es que el artista que realizó esta figura cuidó bastante los detalles de los tatuajes en los brazos, los cuales lucen fantásticos, ¿no creen? Y bien amigos, hasta aquí llegamos con el video de hoy, esperando que este haya sido de su agrado, y si fue así, por favor no duden en suscribirse a mi canal. Les recuerdo que mi nombre es Aldrich y esto es The Aldrich Collection. Hasta la próxima.